que nos hiciera favor de platicar cómo se está llevando esta administración al frente suyo, en el cual hemos encontrado muy buenas respuestas, en la cual se está atendiendo oportunamente y hemos encontrado felicitaciones, una excelente opinión suya con los trabajadores que están dando testimonio que está trabajando bien aquí, inclusive que nos ha destinado por una atención que no ha habido en los gobiernos anteriores y ustedes están al tanto de las finanzas y al tanto de que tengan una sana convivencia como trabajadores de esta institución. Por favor, quisiera ver cómo, que nos informara cómo están cerrando este año. Primero, agradecerles el espacio y segundo, decirles que es una instrucción del gobernador, el licenciado Ángel Aguirre, que demos una buena atención al contribuyente, que el contribuyente sea nuestro número uno. Para nosotros ellos son la parte principal porque son los que vienen a dejarnos los dineros para que el gobierno pueda seguir ejecutando obra, pueda seguir ayudando y pueda seguir avanzando. Recuerden que por cada peso que se recabe en cada administración, la federación nos da nueve. Eso hace que nosotros le echemos ganas para que nuestro estado esté bien. Y si es una instrucción del ejecutivo, de nuestro señor gobernador, él siempre ha sido muy amable, muy atento con todas las personas. Y nosotros, como sus colaboradores, es lo menos que podemos hacer con la gente. Dar un buen trato, una buena sonrisa, ayudarlos, atenderlos, echarles la mano en todo lo que sea en nuestro alcance. Quiero decirles que esa es una disciplina que traemos del gobernador y que cada uno de los directores venimos implementando al interior para que, primero, nuestra base trabajadora, que es de la que dependemos nosotros como jefes, es la que nos debe de dar la productividad necesaria para que esta administración recabe los recursos para que el gobierno esté en buenas condiciones. Si la gente está bien, el trabajo está bien, todo se lleva a cabo bien, la recabación va para arriba. Señor, en cuanto al inicio de abril de esta administración, a la fecha, en comparación a otros años, ¿qué resultados son los que están arrojando? Vamos arriba de un 50% en cuanto a productividad recabada con el año pasado. Obvio, a través de fiscalización se nos implementan a nosotros unas metas, unas metas que tratamos de que sean las más óptimas para poder trabajar nosotros en coordinación con todas las administraciones, con todas las agencias y que todo ese recurso que se pone como meta llegue a su fin. Y creo que este año fue excelente, se recabó muy bien. Hay buenos números y eso esperemos que se refleje mañana pasado en obras, en bienestar para las familias de los guerrerenses, porque es dinero que el gobernador va a distribuir en los programas que tiene destinados para el Estado de Guerrero. ¿En cuanto a este año, cómo cierran? Excelente. Con buenos números, números negros, pero además, vuelvo a repetirles, un 50% arriba del año pasado. Así es. Pues, aprovechando el espacio y que son ya épocas decembrinas, están a punto de salir de vacaciones, me imagino que van a dejar guardias, el día de ayer celebraron aquí en esta administración fiscal estatal por primera vez el festejo de brindis de fin de año. Pues no sé si sea por primera vez, yo lo único que les puedo decir es que tratamos de estimular a la gente, haciéndoles un pequeño convivio, a lo mejor sencillo, a lo mejor muy significativo, pero lo hicimos de corazón, que ese recurso salió de los directores, de nosotros, de los directores de ALEA, del administrador fiscal, del oficial mayor, que con mucho esfuerzo, a través del aguinaldo, a través del sueldito, hicimos un esfuerzo para que pudiéramos apropachar tantito a la gente, que nos ayuda a trabajar, a sacar la chamba. Entonces, también nosotros pusimos nuestro granito de arena, y lo hicimos con mucho gusto, y considero que si esto, este trabajo que se está traductando a través de ellos, nos permite seguir avanzando, pues yo creo que vamos a seguir siendo agradecidos también con ellos. Eso a mí no me cabe la menor duda. Para mí el trabajador es la base principal de una oficina. Si él está bien, está bien el jefe. Pues muy importante, con ese favor de señalar, que pues es sana, que el trabajador se encuentre a gusto, va a permitir un mejor desempeño de trabajo, indudablemente. Mayor productividad, mayor rendimiento. Eso es muy importante. Señor, pues lo felicito, que este excelente trabajo que está haciendo, al hombre del ingeniero, el señor Ángel Aguirre Rivero, gobernador del Estado de Guerrero, muy importante, porque está permitiendo una mejor imagen, dentro del gobierno del Estado, y hemos visto que se ha avanzado, hemos visto que sí hay resultados, aunque también ha habido problemas, que son naturales en todo gobierno, que el gobierno del Estado de Guerrero, anteriormente no había tenido problemas, siempre, todas las administraciones hay problemas, porque estamos manejando, pues un Estado con muchas carencias, pero también que siempre, como su nombre dice, Guerrero, siempre ha sido pues difícil, es importante señalarlo, para la gente en el mundo, que el Estado de Guerrero, pues fue donde se inició, muchos de los movimientos sociales, que dieron independencia, y es natural aquí en el Estado de Guerrero, que siempre haya, este, pues movimientos sociales, pero de esta forma, pues el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, está dando la cara, está presentando, informe puntual, y está sacando al Estado, adelante de sus necesidades, como honestamente, a través de todo su personal, está atendiendo, como hemos podido confirmar. Así es, y en el caso de mi administración, no hay vacaciones, vamos a trabajar, vamos a seguir laborando, vamos a cerrar mejor el año, tenemos ya las guardias programadas, la gente respondió muy bien, está muy agradecida, creo que el trato que les hemos dado, por instrucciones del gobernador, ha dado resultados, y eso hace que la gente también, dé un poquito más de esfuerzo. Entonces, nosotros vamos a trabajar, hasta el 31 de diciembre, creo que descansamos 24 y 25, pero porque es sábado y domingo, si no hay otro que le seguimos. Perfecto. Pues ya para finalizar, algún programa de descuento, que le desee mencionar, o algún, algo que tenga ya programado para. Tenemos implementado, lo mismo que hemos venido cerrando, ahorita el año, hasta el 31 de diciembre.